Cuando anunciaron el alza de 20 a 25% en el impuesto de primera categoría, Michelle Bachelet y su comando fueron claros, el aumento tributario sería aplicado sólo a las grandes compañías. A las pymes de ninguna manera, porque esto no afecta a las pymes, esto es solamente para las grandes empresas, ¿no es verdad? Afecta a la industria y queda, digamos, sin estar afectada a la pymes. Aquí hay falacias que no deben continuar diciéndose, porque solamente generan incertidumbres que no se corresponden con la realidad. Es decir, sólo las grandes empresas tributarían el 25% de las utilidades y las pymes se quedarían en el 20%, pero lo que parecía un mensaje claro, ahora cambió. Tal como se explicó este jueves en CNN Chile, a todas las empresas, sin excepción, se les aplicaría el alza. Nuestro sistema tributario y nuestra administración tributaria es elevar, digamos, de 20 a 25 de forma gradual en cuatro años, el impuesto que está en 20 y llevarlo a 25 para las empresas. También para las pymes. Las empresas que tributan en primera categoría se iban, digamos, al 25%. Queda claro entonces que el mensaje ahora es distinto, algo que no fue bien recibido por los líderes de las pymes, a pesar de las otras propuestas que sí van en su beneficio, como el pago compartido del IVA entre grandes firmas y sus proveedores. Toda alza de impuestos es negativa para micro y pequeñas empresas, porque siempre hay problemas de capital y al tener que pagar más impuestos, lógicamente se va achicando todo su capital de trabajo que ellos poseen. En otra confederación coinciden, si bien reconocen que a las empresas que casi nunca tienen utilidades, este tema no les afectaría, igual piden un trato especial. Nosotros esperamos que se rectifique lo que dijo el encargado del comando económico de Michel Bachelet Arena, pero nosotros seguimos insistiendo como pymes en que queremos un impuesto diferenciado. En Chile existe el Estatuto Pymes, que dice que las empresas de menor tamaño tenemos que ser tratadas de una manera distinta. ¿Cambió la propuesta? ¿Fue mal entendido o mal comunicado el mensaje? Lo único concreto es que la propuesta de Bachelet dice que al final de su eventual gobierno, todas las firmas, independiente de su tamaño, tributarían un cuarto de sus ganancias. Y la idea parece no gustarle a los más pequeños del sector privado. Pablo Mura, CNN Chile.